DJ Rolex en vivo El amor, has perdido el amor Has perdido la sonrisa de tu corazón Y ahora ves que la vida ya no es Mi camino de ternura Ahora toda noche oscura Y te amas de la locura Y el silencio de la tarde Se convierte en soledad Ay amor Es triste no creer en el pasado Es triste no vivir Es triste no soñar Solo por no tener a tu lado Un corazón Enamorado Ahora yo te quiero ver Ahora yo te quiero ver Ahora yo te quiero ver Con nuestro amor a tu lado Ahora yo te quiero ver Ahora yo te quiero ver Ahora yo te quiero ver Con nuestro amor a tu lado Déjalo Dale paso a la razón Que el silencio te acompaña Eso mejor Ya verás Que la pena pasará Que el amor es vagabundo Y recorre todo el mundo Y que solo en un segundo Y sin que te dé ni cuenta Allá tu puerta llamará Corazón No dejes que te embada la nostalgia No dejes de vivir No dejes de soñar Y vuelve a tu mirada La esperanza Y encontrarás La calma Ahora yo te quiero ver Amor Ahora yo te quiero ver Ahora yo te quiero ver Con nuestro amor a tu lado Ahora yo te quiero ver Amor Ahora yo te quiero ver Ahora yo te quiero ver Con nuestro amor a tu lado Ahora yo te quiero ver Amor Ahora yo te quiero ver Ahora yo te quiero ver Ahora yo te quiero ver Con nuestro amor a tu lado Ahora yo te quiero ver Amor Ahora yo te quiero ver Ahora yo te quiero ver Con otro amor a tu lado